¡Tí, tí, tí, tí! ¡Eh! ¡A ver, a ver! ¡Tí, tí, 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 tí! Mira que yo soy muy viñero ¿Está entrado? Mira que yo soy muy viñero Mira que yo soy muy viñero Porque yo nací en la viña Y en la viña vivo y muero Porque me baño en mi caleta Y me conozco el barrio entero Pero para mí las shirigotas no son solo de la viña Con vestido y cerradura Las shirigotas son de Cádiz y acá Hasta el final de por la dura Cabezones yo no quiero Nunca un pa' shirigotero Cerraíto y exclusivo Por no faltarle al respeto señor A un montón de mis amigos Y si no que a mí me digan Donde coño vino el López Donde coño vino el Sheriz Donde coño vino el Arte Y los compases de Aragón Déjame que te lo diga Que uno vino de Puntales Otro vino de Loreto Y el tercero en la laguna floreció Y demás shirigoteros que ninguno fue viñero En el día tan bonito en que nació Las shirigotas son de Cádiz y ya está Son de toda mi ciudad, qué maravilla Y cuando suena caditanas me da igual Y hasta me encanta y semilla Las shirigotas no se pueden cajonar Por las calles nada más de un solo barrio Y si hay alguno que lo quiera discutir O que se me ponga aquí Y me cante lo contrario Y me cante lo contrario ¡Viego! ¡Viego!